Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast y Medita Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Vamos a comenzar tomando tres respiraciones largas, lentas y profundas. Por la nariz inflando el estómago. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Una última vez. Inhala. Exhala. 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 poco más o un poco menos. Tómate unos segundos para regalarle un espacio cómodo en el cual puedas realmente descansar. Y respira. Ahora te invitamos a hacer un repaso de tu día. Desde que despertaste hasta el momento presente. Recorre tu día sin juicio. No está bien ni está mal. Solo es. Ábrete a sentir todo lo que venga. Cualquier recuerdo, sensación, pensamiento, recíbelo todo. Agradezcamos por todas las personas con las que compartimos el día y todo el apoyo que recibimos. Date permiso de reconocerte, sentirte en paz y celebrar todos tus logros. Todas las tareas que terminaste, todo lo que sigues avanzando. También te invitamos a soltar los pendientes que quedaron por tachar. Todas las sensaciones o situaciones incómodas. Y respira. ¿Qué emoción representó tu día de hoy? Te invitamos a observar todo lo que sentiste. Abrirte a experimentarlo todo. Tómate un momento para permitir que las emociones vengan a ti. Se manifiesten. Conócelas. Acéptalas. Y permite que fluyan. Recuerda que no hay emociones positivas ni negativas. Todas son mensajeras y pasajeras. Y si nos abrimos a sentirlas, podemos recibir su mensaje y transitarlas. Recuerda que todo lo que hayas sentido. Estrés. Ansiedad. Alegría. Frustración. Entusiasmo. Tristeza. Amor. Miedo. No está bien ni está mal. Solo es. Respira. Todo esto que ha sucedido, te invitamos a reconocerlo. Aceptarlo, interiorizarlo y soltarlo. Confía en que mañana será un nuevo día. En el cual se abren todas las oportunidades. Tendrás tiempo para hacer lo que no has podido terminar. Tendrás las herramientas para transitar todo lo que suceda. Y seguir celebrando todos los pasos que sigues avanzando en tu camino. En este momento solo queda cerrar y descansar. Tener el sueño que necesitas y mereces para mañana poder afrontar tu día de la mejor manera posible. Respira. Permítete disfrutar este momento. Aterrizar en el presente. Y recordar que nunca estarás más viva o vivo que aquí y ahora. Atrévete a sentirlo todo. Y vivirlo todo. Inhala aquí. Sostén un poco el aire. Disfruta la sensación del aire en tu cuerpo. Exhala ahora. Inhala calma. Sostén y agradece este espacio que te estás regalando de ti para ti. Exhala todo lo que tu cuerpo ya no quiere y no necesita. Inhala tranquilidad. Sosténla por un momento. Inhala. Y exhala soltándolo todo. Inhala relajación. Sostén. Exhala y déjalo ir. Inhala paz. Sostén. Exhala y suelta. Inhala. Enhala. Inhala. La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar, y el diseño de su nido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Sergio Venegas, y también nos acompaña un mar del cerro. Gracias por permitirnos crear estas palabras y acompañar tu noche.